¿Cómo pasa el tiempo y es tan actual de la canción? Hay dos canciones que no puedo con ellas, que son Amor, Amor y Sarandonga. Quizás porque las he cantado durante tantísimos años. ¿Pero qué es Sarandonga? Entonces me dijeron que no lo sabían. Que podía ser una mujer que tuviera Sarandonga, que podía ser una ensalada, que podía ser una semilla. En realidad yo creo que Sarandonga es un misterio. A mí me ha ayudado muchísimo mi madre y yo lo digo y a mí no se me caen los anillos, pero yo entiendo que por eso también me llevé muchos palos. Es para abajo y para arriba, Poti, eso es, para abajo y para arriba. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Bienvenidos al futuro, bienvenidos a Bit2Me. Con 17 años grabas Amor, Amor. Entonces este año se cumple el décimo aniversario de ese grandísimo éxito, ¿no? El décimo. Se cumple exactamente cuarenta y si, ¿por qué no? Si sabe todo el mundo la edad que tengo, 64 para 65. Y en mayo, si Dios quiere, el día 6 de mayo se admiten regalos. Y hace, pues, ¿cuál es la friolera? Ya de cuarenta y siete, cuarenta y ocho años. Fíjate que, ¿cómo pasa el tiempo? Y es tan, tan, tan actual de la canción. Yo, cuando lo ponen en televisión. Amor, amor. Amor, amor. Yo no puedo. Hay dos canciones que no puedo con ellas, que son Amor, amor y Sarandonga. Quizá porque las he cantado durante tantísimos años, que ya sé que las tengo que cantar, pero me cuesta y Sarandonga. Oye, yo no, por contrato, ¿tengo que seguir hablando con Lolita? ¿Por qué? Porque has dicho que Sarandonga, ¿no? No, que Sarandonga ya me cuesta trabajo, porque, poti, tú sabes lo que son veintipico de años cantando las mismas canciones. Lolita, es que no me quiero repetir en este programa. ¿Sabes quién te hizo esa coreografía? Tú, en un programa, ¿no? Sí, y te tuve que preguntar, cuando estrenaba, y te tuve que preguntar, ¿Sarandonga en lo alto del puerto, Sarandonga, que mañana es domingo? Claro. Nadie entendió eso. Un arroz, un arroz con bacalao. Un arroz con bacalao. No, lo que no se entendía es la palabra Sarandonga y todavía no sabemos lo que es. Pero vale para cualquier cosa. Porque yo estuve en Cuba, esa canción es de Compáez Segundo. Sí. Y entonces yo estuve en Cuba, que por cierto, soy la única mujer que en la peña de Compáez Segundo, que hay en Cuba, soy la única mujer que está. Cuando fui a Cuba a trabajar en el 2005, me hicieron socia de esa peña por Sarandonga. Y yo les pregunté a la familia, les pregunté a la gente, pero ¿qué es Sarandonga? Entonces me dijeron que no lo sabían, que podía ser una mujer que tuviera Sarandonga, que podía ser una ensalada, que podía ser una semilla. En realidad yo creo que Sarandonga es un misterio. Pues un Sarandonga, un misterio, que por cierto, ¿la letra la adaptaste a cosas nuestras acá? Mi padre es que la hizo primero, mi padre la cogió hace muchos años. Es que escadilla. Claro. Y entonces él hizo dos letras y luego yo le añadí un estribillo. Pero vamos, sigue siendo de Compáez Segundo. ¿Una como Calao? Ojalá hubiera sido yo la autora de Sarandonga. Pobre. Es que me encantaba. Cuchibiri, cuchibiri, Sarandonga, cuchibiri, cuchibiri. Y está por la vieja trova santiaguera, está grabada por ellos, pero mucho más lenta, sí. Increíble. Ya eres abuela. Sí, de dos nietos maravillosos. ¿Estás feliz? Yo siempre he querido ser abuela. Primero quise ser madre, lo conseguí. Me costó, pero lo conseguí. Y ahora quería, y ya llevaba tiempo queriendo ser abuela, y mira, en cuestión de cuatro años, tengo dos, tengo un minoa, que es para comérselo, y mi gorda, mi doña Concha, que le llamo yo, que se llama Nala, que es una belleza, pues se parece a mi hija de chiquitita muchísimo. No hay nada. No hay nada, sí. ¿O sea eres la abuela rockera? Una abuela gitana. ¿Una abuela? Más que rockera. Abuela gitana. Pero con qué felicidad, bueno, me imagino que los abuelos hablan así de sus nietos, ¿no? Pero con qué felicidad se está hablando de ellos, ¿no? Ya te tocará. Bueno, con Martina ya, no, 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 tiene 17 años, déjalo. Bueno, no, pero que ya te tocará, ya te tocará. Déjalo, Lolita. Que yo creo que lo del tema de los genes funciona, o no, ¿só cómo lo de los genes o no funciona? Bueno, como decía Carmen Sevilla, de los gérmenes, ¿no? De los gérmenes. De los gérmenes. No lo sé, yo pienso que sí, ¿no? En mi casa los tres hemos sido, somos artistas, ¿no? Porque yo hablo de mi hermano como no en pasado. No, no, en presente. Y de mi hermano Antonio, Alba, y la tienes, es su hija y es actriz, y además una música estupenda. Y si ella quisiera cantar o hacer música lo podría hacer porque también lo hace. Elena es actriz, mi hijo es músico. Mi sobrino Pedro Antonio, el hijo de mi hermana que es el más pequeño, también es músico. Lola está en producción, también detrás de las cámaras. Es decir, que todos nos dedicamos un poco al arte, ¿no? Y mi nieto, que tiene cuatro años, cumple ahora, pues resulta que él ya se inventa historias. Él ya te cuenta unas historias como si estuviera delante de una cámara. Así que yo creo que los gérmenes sí. Los gérmenes. Los gérmenes sí. Qué bueno, porque desde luego la reflexión total de Campamento Gitano es la familia Flores. Porque todos, todos tenéis una vena artística. Es que es maravilloso cuando Elena, ¿cómo es? Por ejemplo, es que aparte que es adorable. Mira, Elena es una mujer porque ya no es una niña, ya son 34 años los que tiene. Tiene 34 años, claro. Pasa que todavía tiene cara de niña chica. Y luego la forma de ser. Y luego la forma de ella ser, sí. Pero Elena es una actriz estupenda. Como pasa muchas veces en muchos países, hay que esperar el momento. Ella no para, porque la verdad es que no para. Con sus publicidades, que ha hecho... Ella hace muchas cosas, está muy presente. Le acaban de dar cuatro o cinco premios por un corto que ha hecho con Miguel Diosdado, de actor que se llama Bien, Bien. Y está genial y le han dado premios como mejor actriz. Llegará su momento de que la gente realmente pueda verla a nivel grande, ¿no? Como yo digo. Llegará su momento. Mi hijo es un gran músico que está ahí, que es un cantautor y que se está buscando la vida porque además ellos no quieren que mamá ayude. Ellos no quieren, ellos quieren labrarse su camino por sí solos. Y yo eso es una cosa que me llena de orgullo, como le pasó a Alba, ¿no? Ninguno de mi familia ha querido que nos ayuden. A mí me ha ayudado muchísimo mi madre y yo lo digo y a mí no se me caen los anillos. Pero yo entiendo que por eso también me llevé muchos palos. Y tú lo sabes porque lo viviste con nosotros. Total, total, total. Qué suerte tuve yo, ¿no? Dices, me inicio esta profesión y me cae en las manos sabor a Lola. Sí. ¿Sabor a Lola? Sabor a Lola, que además mi madre nos inventaba músicos, números musicales todas las semanas. Todas las semanas. Y todas las semanas me ponía un sombrero que yo lo odiaba. Yo decía, y ella se reía en el camerino. Tengo una anécdota que un día se estaba pintando y la veo que ella sola se estaba riendo. Digo, ¿de qué te ríes? Me dice, no, que estoy pensando en el sombrero que te voy a poner la semana que viene. Porque sabe que los odio. Y entonces ella misma se reía, ¿no? Pero, ¿qué es lo que has dicho? Que se inventaba, números se inventaba. Sí. Yo recuerdo, yo, llamada Poti, me voy para el camerino. Poti, escucha esto, me lo acabo de inventar. Hola, ¿y cómo lo ves? Digo, bien, Lola. Por ejemplo, yo bajo las escaleras, así, que me espere Antonio abajo los pecados y me dé la mano. Ella me montaba en la coreografía, en la escenografía, en la canción, la letra. Los trajes, todo. Qué maravilla. Bueno, qué suerte. Siempre lo digo, aquel programa fue una decisión después en mi vida profesional. Trabajar con Lola Flores y lo que era Lola Flores, claro. El pescadilla, Lolita, apareció Antonio. Bueno, por ahí pasó todo el mundo, todo. Y luego todos los amigos que tenías, amigos de estos buenos, buenos. Y entrevistas maravillosas que hicimos, sí. Qué maravilla. Que cuando a ella no le apetecía me decía, tú la entrevistas tú, a mí no me apetece. Un día, una anécdota, no sé si te acordarás, fue buenísimo porque había que cantar el Tico Tico. Sí, hombre. Y entonces dice, Antonio, Antonio Robleda, Antonio, Antonio, yo la letra no me la sé, ¿eh? Yo no la voy a cantar. Uy, sí, le dio el platón. Entonces, una chica de producción, mira, pone, a Tico 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 Tico, a Tico 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 Tico. Pero Lola, ¿para qué quieres leerlos y te lo sabes de memoria? y además era playback y era playback y ella a los playback nunca los encajó jamás, lo que pasa es que ella tenía una habilidad muy grande para ponerse la mano y el micrófono aquí ella a los playback fatal hasta Julio Iglesias le tuvo que hacer así y ponerle el micro cuando el homenaje de Miami porque ella estaba primero muy emocionada y segundo estaba tan llena de cosas bonitas de ese homenaje ella quería cantar la canción entera con Julio pero la suya oye Lolita cuando te vuelves te arrancas otra vez a cantar y dirás un poco, no dejo de cantar bueno en realidad no dejo de cantar yo voy todos los años voy todos los años a Latinoamérica de hecho en diciembre de este año vuelvo con un proyecto que ya contaré no yo me llevo muchos años dentro de la música me llevé mucha decepción con la industria musical lo he dicho siempre sí no por la gente ojo por el público no pero sí por los señores que llevan la industria musical y como siguen llevándola y además ya la música no es lo que era antes pues yo la verdad con la edad que tengo ponerme otra vez a subirme a un escenario a cantar canciones que llevo cantando desde hace 47 años que aquí en España la mayoría ni las conocen pues prefiero irme a América a hacer mi 4 o 5 mi Puerto Rico mi Miami mi Santo Domingo mi en fin mi Latinoamérica y luego me vengo y aquí sigo haciendo mis teatros mis series y mis cosas que chulería la tuya gracias a Dios a esta edad ya puedo elegir puedes elegir pues venga elige entre cantante o actriz no yo me quedo con todo yo me quedo con todo puedo elegir lo que hago no lo que me gusta lo que me gusta me gusta yo mi profesión me gusta entera pero eres mejor cantante o actriz soy mejor cantante y mejor actriz también Lolita señores es gallega sí sí totalmente qué bueno vamos a ver como cantante yo sé que hay cantantes que cantan mucho mejor que yo pero lo que sí es verdad que yo a mí cuando se me escucha se sabe que soy yo tú escuchas un disco mío y no tengo equivocación es Lolita te puede gustar o no te puede gustar pero mi voz es puntuada aparte de hecho tengo un Ondas por mi voz porque hice un audiolibro con una serie que se llamaba Jodidísimas con Alberto Amán con Cayetana Guillén Cuervo con un montón de actores y me dieron un Ondas por mi voz porque eso no era imagen era solamente la voz es decir que yo voy a un puesto de cupones y le digo me da usted un cupón y me dice el señor usted es Lolita Flores no y no me ve me conocen por la voz así que figúrate tú contando y como actriz pues como no soy una actriz de método ni soy una actriz de colegio soy una actriz de aquí de entrañas pues no lo hago mal del todo la verdad nos remontamos traemos a los genes aparecen por algún sitio está claro porque ¿dónde te has formado como actriz? trabajando en los escenarios que es donde hombre yo estuve en la escuela de Pilar Francés hace muchos años que la tenía ahí por la plaza mayor mi madre con 14 años me metió a Pilar Francés y había un profesor que se llamaba Vilches que era el que me daba clase sí lo vi ahí ya nunca lo vi más y me hizo hacer un fragmento de Doña Rosita la soltera y cuando terminé de hacer el fragmento todos los alumnos me aplaudieron ¿recién llegada? pues sí porque estuve dos o tres meses nada más porque yo me aburría a mí lo de estudiar nunca se me ha dado bien al no ser que me pongan un libreto por delante y me enamoren eso sí te lo entonces no es que lo veo y ya me lo sé no es como que se me mete se mete dentro de mí pero a mí no me gusta es decir no soy de las que estudia delante de un espejo no me leo el texto y digo ahora voy a hacer así y ahora voy a hacer este gesto y ahora me voy a tocar el pelo no yo dejo que fluya el personaje que salga dentro de mí ¿como actriz te han premiado? sí, hombre tengo muchos premios yo lo sé pero quiero que me lo cuentes te voy a decir y el premio pues tengo premio Goya mejor actriz revelación por rencor luego tengo premios ahí estás inmensa en rencor posiblemente sea y fue la bueno la segunda o la tercera película que hacía luego en la princesa del polígono también en el en el festival de Málaga en el festival de Valencia en Alicante me premiaron como mejor actriz y ahora estoy esperando que me den algún premio de teatro que todavía no me lo han dado ni por la plaza del diamante ni por Fedra ni por asamblea de mujeres pero quizá venga este año que viene pues desde aquí como este programa tiene tanto éxito lo ve todo el mundo quizás pero no me importa ¿sabes cuál es mi premio? Poti que se llenan los teatros y que la gente se pone de pie y las emociono cuando tengo que emocionarlas y se ríen cuando se tienen que reír ese es mi gran premio los demás están unos para aguantar las puertas otros para aguantar los libros y los premios están ahí tengo la medalla de bellas artes cosa que me hizo mucha ilusión que me la dieron los reyes que es un premiazo y espero que me den la medalla del trabajo antes de que me vaya para el otro barrio no te vas a ir no empecemos no, no, no pero es que a mi madre te lo digo porque a mi madre se lo dieron un año antes de morirse y a Carmen Amaya cuando se estaba muriendo entonces por eso te digo que la medalla del trabajo que llevo muchos años por favor que me la deis ahora que estoy mona y que me puedo poner un traje de chaqueta y arreglarme y ponerme mona para ir a recogerla no esperar que vaya con un bastón esa es la idea los micrófonos de show business que bien señores entregadores de premios ya están tardando bueno podéis esperar ocho o diez años más todavía échale diez añitos más diez añitos más todavía diez añitos más ¿sabes dónde donde veo a Lolita yo que te conozco tanto? como Pedro por su casa en tu cara me suele es que estoy como Pedro por su casa a mi la tele me gusta mucho me gusta entrevistar me gusta hacer jurado me gusta yo en sabor a Lola que antes las he nombrado yo he disfrutado mucho luego tuve el Tirititran tuve otro programa que también hacía entrevistas estuve haciendo en la 1% que fue sí otro programa también es decir que a mí me gusta la televisión y tu cara me suena llevo ya ocho años o nueve y estoy feliz de la vida porque nos ponen el pinganillo para dejarnos hablar unos a otros no porque nos digan nada y yo muchas veces ya me lo quito porque me da igual tengo vía libre Antena 3 me deja de vía te ríes y es music igual Tinet ya no pueden conmigo ni la Campruvín ni Tinet no puede ni Campruvín ni nadie ni el propio compañero Chenoa los adoro nosotros tenemos hemos tenido a Carlos en el programa tenemos un chat de los cuatro de los cuatro que nos decimos de todo y escriba un chat para nosotros sabes que yo te veo muy como siempre a mí siempre que te veo ¿cuánto tiempo hace que no? nos vemos mucho bueno no tanto nos vimos hace como cuatro o cinco años pero vamos eso no es nada hace cuatro o cinco años que no nos vemos pero sí hemos hablado por teléfono y es como que te he visto ayer por la tarde ahora cuando has llegado al plató de repente pues es que he visto a Lolita ayer por la tarde te da un abrazo y tal es de esas personas que que no cambia aparentemente pero que si cambia cambia a mejor todavía estás más guapa también por fuera muchas gracias eso te ha gustado encantado es una cosa que iba enseñando toda la mañana voy a ver dónde se lo meto estás guapa también por fuera y es verdad Lolita jolín que lo que hemos vivido que suerte repito siempre que es suerte haber trabajado con la familia Flores que artistas que regalazo ¿no? que yo aprendí mucho de ella yo cuando la gente ha habido gente que me ha criticado no ahora porque eso ya pasó a la historia yo fui un antes y un después cuando se murió mi madre de ser un volante más de la bata de cola de Lola Flores a tener nombre propio ¿un volante más de la bata de Lola Flores? sí, eso lo dijeron sí lo dijo además Carlos Ferrando que es amigo y lo quiero mucho pero en aquel momento lo dijo y que era un volante más de la bata de cola de Lola Flores en el momento que ella se fue desgraciadamente la gente me puso nombre propio ¿no? y desde ahí para adelante desde hace ya 27, 28 años estoy con nombre propio y estoy trabajando pero yo aprendí muchísimo con ella y aprendí una cosa que eso no te la dan las escuelas que es ser tú el mirar a la cámara y ser tú porque a la gente ya no se le da gato por liebre los personajes estereotipados esa gente que hay muchos que no gracias a Dios pero hay muchos muchos artistas que tienen un personaje ya tragado y ese personaje lo van lo van dando ¿no? en las entrevistas en y mi madre me dijo eso no lo hagas nunca sé tú aunque metas la pata que para pedir perdón siempre hay tiempo claro porque tú nacer ya en la familia que naces con el peso específico de Lola Flores desde chiquitina desde que nace ya estás es popular te miramos en las fotos en las revistas en los reportajes y eso es bueno, malo, regular o un... bueno es mi forma de vivir es decir yo no sé lo que es ser anónimal no ser que me vaya a un país donde no me conozcan que me he ido muchas veces de vacaciones ¿te puedes ir tranquila de vacaciones? ¿hay gente que no te conoce? hombre, hay sitios que no me conocen por ejemplo en Vietnam en Corea del Norte pues estuve estuve en Camboya y no me conocían en Vietnam tampoco lo que pasa que entré en una tienda y había unos españoles de Bilbao y entonces se me conocieron pero los vietnamitas no lógicamente no y bueno pues hay sitios que me he ido a Corfu en Atenas también me fui pues tampoco tenía que explicar quién era y como yo no tenía ganas de explicarlo y entonces yo veía que me miraban porque era verano y yo iba con mi pareo y tal y decía pues si me están mirando claro me están mirando por mí no me están mirando porque sea Lolita Flores y eso de vez en cuando es un baño yo creo que primero un baño de humildad porque realmente el ser anónimo creo que vuelves a un estado que normalmente en tu vida no la tienes no la tienes tú puedes estar comiendo con una amiga o con un amigo y poder tener un momento malo y ponerte a llorar y llega uno y te dice me quiero hacer una foto contigo pero no me guste que tengo la boca llena y que estoy llorando ¿sabes? es decir no tienes esa digamos ese momento de intimidad que puedas tener o te estás tomando una copa a las dos de la mañana y también te piden una foto y dicen oye que son las dos de la mañana que ya no tengo cara perdóname y hay algunos que se enfadan otros que no pero yo estoy también muy agradecida a esa gente que me pide fotos y además lo pongo mucho en Instagram porque esa gente que me pide fotos sea la hora que sea aunque a veces tenga que decir que no por el momento pero me alegra mucho porque son gente que me siguen son gente como decía mi madre cada vez que te pidan un autógrafo o te pidan una foto siempre vas a tener un plato de lentejas por lo menos esa persona te lo va a dar y la sabiduría de Lola Flores por eso tengo que yo he aprendido mucho con ella porque veníamos de esa conversación cuando te piden por ejemplo una foto a X horas también les dices como a los técnicos cuando has llegado al plato bájame el foco sube el foco pome la izquierda hombre claro pues lo que te estoy diciendo depende la hora que sea y depende como vaya le digo espérate que me pongo las gafas o a estas horas ya no me podéis pedir fotos aquí has llegado muy desenvuelta hemos tenido que cambiar toda la iluminación que mentiroso es si lo único que habéis tenido que bajar es ese foco que tengo ahí bueno un poquito además Lolita si es para favorecer al show business tienes toda la razón hija mía tienes toda la razón ¿tú tienes miedo a algo? sí a muchas cosas dime una a despertarme una vez que me haya muerto por ejemplo a despertarme mira yo todos mis amigos mira mis hijos y mis amigos saben lo que tienen que hacer cuando yo me muera me tienen que meter en la caja ya lo voy a decir públicamente para que por si se les olvida yo creo que no sé si lo he contado alguna vez y si lo he contado pues lo he contado y si no lo he contado te lo voy a contar yo quiero depende de la época que me muera porque igual 50 euros en la época que me muero no es nada no me da ni para un taxi entonces depende de la época te va a cobrar el taxi bueno 50 o 100 euros si es invierno que me metan en la caja unos zapatitos y un abriguito la llave por supuesto una cajita de lorazepam o de diazepam para los nervios una botellita de agua un móvil con bastante batería y con todos los teléfonos de mi gente para llamar porque llamaré primero a mis amigos no llamaré a mi hija porque si no a mi hija le puede dar un infarto entonces todo es un martillo y la llave de la puerta de donde voy a ir que yo ya sé donde voy a ir porque tenemos ahí un mausoleo donde está mi madre mi padre mi hermano y ahí iremos mi hermana y yo aunque dentro de muchos años si Dios quiere esto no es madera pero aquí sí entonces todo eso me lo tenéis que meter dentro de la caja porque ese es el miedo que yo tengo digo y si se cree en la gente que yo estoy porque yo vi una película una vez me lo veo todo entonces vi una película de este que hizo la guerra de las galaxias que ya nunca que hacía de Darth Vader pero de joven que le operaban pero a él lo anestesiaban pero salía de su cuerpo y lo sentía todo ¿no? y creían que estaba muerto y no estaba muerto entonces a mi esas cosas estaba de parranda entonces yo lo que quiero es que si no estoy muerta pues levantarme y que me recojan y que me lleven a mi casa ay Lolita no me puedo creer hablar de algo tan oye la muerte está al lado la orden del día igual que la vida si no hubiera muerte no podríamos hablar de la vida ¿no? qué chula eres y qué guapa tú que me quieres esto es agua esto es tú ay por favor si pone mi nombre pero qué ilusión y además que sepan que me la voy a llevar a mi casa si te la vas a llevar es una pena porque solamente te la hemos hecho para ti no no es que Lolita Flores creo que hay una sola Lolitas hay muchas pero Flores Lolita Flores y Pote Castillo solamente otro con agua no se puede brindar pero desde aquí pero desde aquí Lolita salud ya está ya hemos terminado no no ahora vamos a empezar todo de nuevo porque no hemos metido la cinta no se ha grabado nada os tengo que decir que muy pronto saldrá una serie que es de Morena Filme y de Páramo un plus y Viacol que se llama Las Invisibles ¿y? y que va además de las mujeres que limpian los hoteles que desde aquí quiero hacer una reivindicación porque realmente se escoñan a trabajar a trabajar les pagan muy poco dinero por habitación y son invisibles pero cuando se las necesitan siempre están o bien porque te has puesto mala o bien porque necesitas una plancha una toalla porque se te ha caído algo y se te ha roto y tienes cristales en la habitación y son las invisibles realmente y son mujeres que trabajan mucho para sacar a sus hijos adelante y su familia y todas además les duelen las articulaciones te cargan con la cama no, no y perdona y hago unas camas que me ha enseñado Rocío además que era una de una chica que había estado trabajando en un hotel y está María Pujalte está Oriol Tarrazón están Yael Belicha está Josias Carres Carrega que es una mexicana muy joven con un talento estupendo y así es así que no la perdáis Las Invisibles ¿Y estas tú? Hombre, claro Es que has nombrado Por eso no se la pueden perder Ya lo sé Porque estoy yo ¿Y eres una de las trabajadoras? Soy una de las trabajadoras ¿Un bandido delantal? No, no Llevamos unos uniformes maravillosos y es la vida de estas mujeres pero sobre todo también las vidas personales de estas mujeres ¿Cómo has dicho que se llama la serie? Las Invisibles Yo sé que Miguel Sirralta No, es que yo creo Yo sé que Miguel Sirralta tiene por ahí una cosa que se llama parecida Vamos a invitar a una cosa que se llama Los Invisibles Claro Las Invisibles Es que hay las y los Yo he hecho las y Miguel los Los Entonces igual te invitamos Los, las Los, las Lo, las Lo, las Con apóstrofe y luego la S Lo, las Oye, cuando queráis nos decís que empezamos a grabar ¿Vale? Es que esto no se ha grabado nada No, ya me lo imagino Estas cosas suelen pasar en televisión Sobre todo si estás tú Como en los programas de Juan y Medio que empezábamos desde los pecos ¿No? ¿Te acuerdas? Tío, ¿de dónde empezamos? Desde los pecos Desde los pecos Dios mío Qué cantidad de programas hemos hecho, Dios mío Juntos Solo una cosita Para ti tu éxito es ser flores vivir de tu profesión ¿Qué es el éxito para ti? El éxito es poder llenar la nevera todos los días Que la gente te pare por la calle para darte un beso ¿Te sientes muy querida? Yo me siento muy querida Y ese es el mayor orgullo que tengo Luego en esta profesión es como todo Hay meses que trabajas mucho y meses que no trabajas nada y te comes lo que has trabajado antes Pero cuando se prueba esto ya no se puede echar marcha atrás y yo no soy no soy de las que saluda mucho me da vergüenza todavía Yo admiro muchísimo a Rafael que sé que lo habéis tenido aquí porque Rafael aguanta el aplauso de una manera que a mí me encantaría saber cómo se hace eso porque él abre entra, sale y a mí mucha gente de las que trabajan conmigo me dice pero sal otra vez digo que no, que yo no salgo más que me da vergüenza que ya he salido dos veces pero si así te están aplaudiendo y me da como corte no, no me da como Pero eso dice mucho de ti también Bueno, pero me ha pasado toda la vida Porque es la grandeza que tienes también la humildad que tienes Es decir, yo les canto y ya está me aplauden se ponen de pie y muchas veces los paro y hablo con ellos porque porque me gusta tener esa relación con el público con la que me va y ese es el éxito 50 millones Para mí ese es el éxito no tener 500 millones en el banco que también No, ojalá No, no los tengo Pero si son 50 años de éxito Sí, claro 50 años de éxito Sí, pero hay que pagar los seguros de los coches Ahora, aunque no tengas gas también hay que pagarlo Yo tengo luna más pero pago luz pago gas pago el teléfono pago los seguros de los coches pago la comida pago y pago y pago Hacienda y pago el IVA y pago y pago Habría que hacer una canción Bien pagano Bien pagano Mal pagano Mal pagano Pero bueno Hacienda somos todos Hacienda somos todos Hacienda me voy a poner la blusa en su sitio Sí, que estás estupenda Sí Te toquen la blusa chiquillas estás estupenda que yo recuerdo nos vimos en Miami en el programa Despierta América en el que yo trabajaba Sí, muy tarde a las 7 de la mañana 7 y media 8 o 5 Como su nombre indica Despierta América Y a Lolita Y despierta Lolita 7 en punto Veníais de una jarana anterior la noche estaba Rosario estabas tú Oye, estaba todo el equipo ¿Cómo os quiere la gente fuera? Es impresionante Es impresionante Yo vuelvo en diciembre y estuve hace poco Para mí es de las veces que salgo al escenario y me emociono más Es una cosa Porque después de tantísimos años después de estar Mira, estuve en Puerto Rico el año pasado después de 17 años que no lo pisaba Fíjate Y eso fue impresionante Es decir Me pongo a llorar Porque Es un cariño incondicional Es un amor De toda la vida Es decir Por eso yo Y no es que aquí en España no me quieran Me quieren tanto O igual Que me quieren en América Pero aquí me tienen Me ven por la calle Me ven en un restaurante Allí en América Yo voy muy de higos a brevas Y que realmente se mantenga ese cariño durante tantísimos años De verdad que es de quitarse el sombrero Es que maravilla Que más Cuando nos digáis empezamos Esto es de la televisión es una cosa Cuando Cuando digáis empezamos Yo por mí Si en realidad Cuando queráis empezamos Ya ¿Sí? Venga empezamos Lolita ¿Qué tal Poti? ¿Cómo estás? Oye mira ¿Cuánto tiempo se investe? Te voy a decir una cosa Venga Vamos Vamos Que te voy a dar dos besos Sí Uy pero no te recordaba tan bajita Sí es que con la edad una va menguando Pero yo he sido siempre muy bajita Y porque llevo tacones Pero si me quito los tacones Todavía soy así Pero y el tipazo que tienes Eso sí Gracias a Dios Eso es herencia Menudo tipazo Eso es herencia Porque ejercicio no hago La verdad Soy bastante vaga Pero los brazos ¿Ves? Todavía los puedo levantar Y esto no se me cae Pero eso es herencia No te quites No me quito más No me quito más No te quites nada No te quite pa No te quite pa No te quite pa Te voy a dar dos besos De parte de Isabel Por favor Dos dame tres Te doy tres De parte Isabel Porque ya Isabel la adoro Y me va a poner Sarandonga No me lo puedo creer Es pa' abajo y pa' arriba Poti Eso es Pa' abajo y pa' arriba Sarandonga Cuchiveri Cuchiveri Sarandonga Cuchiveri 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 Sarandonga Con lo poco Que me gusta Vámonos a bailar Sarandonga Vámonos Sí que Sarandonga Me ha dado muchas cosas buenas Sarandonga Muchísimas Ya a mí también También lo tengo que decir A mí también Cerveza Estrella Galicia Patrocina Show Business Bienvenidos al futuro Bienvenidos a Bit2B Show Business